Hola a todos, soy CapturedLeak27 y no veo un carajo, vale, ahora sí, y hoy estamos en un nuevo episodio de Outlast. En la parte anterior, bueno, en la parte anterior tuvimos que conseguir tres fusibles y los conseguimos después de un montón de esfuerzo y sudor. Y además, os pedí muy educadamente si podéis decirme por dónde demonios avanzar. Bueno, pues nadie me lo dijo. Así que, muchas gracias. Y ahora me toca a mí averiguar por dónde. Así que, a perder más recursos, a perder más baterías y a perder más todo. Ay, odio mi vida. Bueno, ya que... Se supone que esto era para abrir el maldito ascensor, pero no nos deja. O para acceder aquí, pero tampoco nos deja. Así que, no tengo ni la más mínima idea de por dónde diablos hay que ir. Y esto está cerrado también. Pues nada, lo único que nos queda es ir abajo. Vamos. ¡SALTO! ¿Estoy vivo? Ah, estoy vivo. Ha sido fácil. Pues venga. A ver si es por aquí. No, es por aquí. Bueno, pues no tengo ni idea de por dónde. A ver. Tampoco es por aquí. No me gusta esto, eh. La verdad es que no me gusta nada. No tengo ni la más mínima idea de por dónde ir. Y cuanto más camino, más pierdo baterías. Y lo peor es que seguramente estoy yendo por lugares por los que ya he ido antes. Pero es que no puedo hacer otra cosa. No tengo ninguna mínima idea de por dónde es el verdadero camino. Así que me voy a fastidiar. Oh, sí, nena. Ya te digo que me voy a fastidiar. Pero ya te digo. Es que no me cabe ni la más mínima duda. Vamos, dime que es por aquí, anda. ¿Será aquí? Oh, sí que es por aquí. Bueno, por fin averigüe el camino. ¡Qué buena! Genial. Pues hala. Oh, diablos. ¡Oh, diablos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, no te pares, capullo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, qué proazo! Seguro que hasta aquí no puedes llegar, pringao. ¡Ja! No. Tú no tienes mi talento. Ahora ya está. Venga, abrimos esta puerta. Y, chicos, por fin podemos avanzar por nuevo territorio. Menos mal. Al final solo me he llevado dos minutos y cuarenta segundos. ¡Fuff! ¡Qué alivio! Así que venga. Vale, me toca dar un salto, ¿verdad? ¡SALTO! ¡Lo logré! ¡Qué pro soy! Sigue la sangre. ¡Otra vez! Pero, tío, que es de sentido común que si te encuentras sangre te la aspires, te alejes. Permanezcas fuera. ¡Bye, bye, caca! ¡No! ¡Atrás! ¿Por qué quieres seguir la sangre? ¡No tiene ningún sentido! Si quieres seguir sangre es porque... Si hay sangre ahí es porque ha pasado algo. Y algo peligroso. Y deberías alejarte de las cosas peligrosas. O sea, es sentido común. ¿Dónde demonios te has creado tú? ¿En un manicomio? O sea, eso explicaría por qué viniste a uno. Estarías regresando a tu hogar. Bueno. Esta puerta está cerrada. Me sobran baterías por lo que no tengo ningún problema en querer gastar esta. Así que... Supongo que ahora tengo que ir por aquí, ¿verdad? Uy, este tío me da muy mala espina, ¿eh? Ya te digo que sí. Vamos a recuperar la batería rapidito y nos vamos pitando. Pero vamos pitando. Venga, recarga. Desactiva el modo de visión nocturna. Y echa a correr como un cobarde. Vale. A diablos, me he pasado. Va, ahora. Perfecto. Vale, ya está. ¿Qué ocurre? No hay nada aquí, ¿verdad? Nada que va. Pues venga. Lo único que tenemos que hacer es avanzar tranquilamente. Salto hacia delante, ¿verdad? Sí, vale. Sin problemas. Ya está, ya estamos. No me gusta nada este sitio. Parece el típico lugar donde hay muchos sitios para esconderse o para huir. De una posible amenaza. ¿Nani? ¿What the...? ¿Qué ha pasado? Se me ha creciado la imagen. Se me ha creciado el juego, ¿verdad? Ay, es tan maravilloso este juego. Pues nada. Se me crecié el juego. Pues de nuevo estamos aquí. ¡Oh, ahí va! Vale. Se hemos caído. ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué? ¿What the...? Ah... Una... Una cosa. ¿A vosotros también os ha parecido ver... Una especie de... ¿Fantasma? ¿Qué demonios? ¿Ahora resulta que voy a tener que luchar contra malditos fantasmas? Esta puerta está cerrada. Hay una batería de sobra, así que no pasa nada por gastar esta. Por aquí no veo nada. Bueno, entonces... ¿Por dónde tengo que ir? Me parece que pueda volver por ahí arriba. A ver, ¿alguna puerta o...? Y lo peor es que me ha parecido ver por dónde ir, pero ya no me acuerdo. ¿No había aquí unas escaleras? ¿Por las que me ha parecido que esa cosa subía? Ni idea. ¿Lol? ¿Por dónde tengo que ir? No, pues... No, eh. Que no. Que no lo sé. Nada. No tengo ni idea. ¿En serio, tío? ¿Por dónde ir? Ya me estoy quedando sin batería. Pero no pasa nada porque tengo de sobra. Pero eso sí, antes de que se me agote, tengo que encontrar la manera de continuar. O si no, voy a... Estar aquí un montón de tiempo perdido. Venga, tío. ¿Por dónde es? What the fuck? Que no encuentro el camino, ¿eh? Nada, tío, que no. Que no y es que no. Si pudiera romper esto, pero no. No tendré que subir por aquí de alguna manera. Nada. Ya me he quedado sin batería. ¿Y ahora qué? Yo ni siquiera tengo batería que mirar. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Que me he quedado... Sin batería... Y no sé... Cómo seguir. No me lo creo. Aquí no hay forma de atravesar esto, ¿no? Qué va, qué va a haber. ¿Nani? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Ah, vale, ya lo pillo. Vale, pues venga. Vamos a regresar a por la batería. Si es que recuerdo dónde estaba. Venga, ¿dónde está? Dímelo. Aquí, perfecto. Pues venga. La cojo. Intentemos tenerla a poco rato. Por aquí es todo recto. Por aquí. Ya está. Conseguido, chicos. Y subimos. Ya está. Lo hemos logrado. Va. Y volvemos a estar en el mismo lugar de antes. Ahora a ver. ¿Por dónde es? No lo sé. Estos no son baterías, ¿no? ¿Qué va? Este es el agujero por el que nos hemos caído. Parece que solo podemos seguir por este lado. Ok. Pues veamos. Por cierto, os recuerdo que estoy jugando la dificultad más difícil que me dejaba. Y además con el brillo bajísimo. Tan bajísimo que, como veis, necesito baterías constantemente. Vale, es por aquí. No sé si habrá algo más por aquí. Ah, otro camino, de hecho. Me estaba buscando por si había otra posible batería. Lol. ¿Y este sitio? ¿Que parece un ritual satánico? Fuf, y anda, que lo peor es que me ha parecido escuchar un paso, eh. No se puede ir. Si delante de una puerta... ¡Uh, ahí va! Si enfrente de una puerta no me sale un letrero que me dice que la puedo abrir, es que no se puede. Así que no tiene sentido molestarme ni inten... ¡Otrás! Bueno, perdón. No sé qué estabais haciendo, pero... No era mi intención molestar, ¿vale? Si no os importa, yo me voy. Venga, hasta luego. ¿Sí? Vale, venga. Perdón por la interrupción, eh. ¿Podrán abrir la puerta? Ah, pues mira, sí que pueden. Genial, de lujo. Pueden abrir la puerta. Hombre, ¿por qué no iban a poder? ¿Qué son zombies? Bueno, los zombies también pueden abrir las puertas. A base de reventarlas. ¡Uy, vaya! Me ha corralado yo solito. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Chah! Pringao. Pues ahora, quédate ahí. ¡Oh, ahí va! ¡Au! Vaya por Dios. Son lentos, pero compensan matándote tan pronto como te tocan, ¿eh? Vaya, vaya. Esa no me la esperaba. ¡Ay, he vuelven a estar aquí! Genial. Esto es simplemente genial. Esto es increíble. Increíblemente genial. Increíblemente genial. Pues me parece que la única forma es avanzar por la puerta donde ellos estaban. Así que... Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ella. A lo mejor si me quedo aquí... A lo mejor si me quedo aquí... ¿Qué pensáis? ¿Que me van a ver o que no? Yo creo que no, ¿eh? Ahí estamos. Ahí pasa ese tío. Ahí viene el siguiente. Me ha visto, ¿verdad? Ah, pues no. Bueno, pues adiós pringaos. ¡Hala! Que os den... ¡Qué fácil ha sido! GG Ice Game. Y por aquí estaban ellos. A ver qué hay aquí. La verdad es que otra batería molaría. Porque es que ya me estaba acostumbrando a tener baterías que me sobraran. Pero no va a caer esa breva, ¿verdad? Me da que no. No, no veo ninguna batería. Y me he quedado sin ninguna. Así que vamos a ser inteligentes y vamos a recargar. Que podrían venir esos locos en cualquier momento. Y como me pillen ahí sin verles, me la lían, pero pardísima. Espera, ¿qué antes? ¿No había otro camino por aquí? Ah, sí, pero por aquí no puedo avanzar. Va, pues venga, por el otro. Venga, rápido, antes de que vuelvan. Dos tíos desnudos, en una habitación solos. Y en cuanto me ven, quieren matarme. ¿Qué pensabais que estaban haciendo? En fin, continuemos. Ahora, vamos por aquí. Pueden llamarlo agente pi. He dicho que pueden llamarlo agente pi. Agente pi. ¿Creéis que llego hasta ahí? Venga, la vida es un riesgo. Hoy va la cámara. Píllala, tío, píllala. Bueno, ahí se podrá coger. Oh, diablos. Voy a valimos. Vamos, tío. Sube, sube. Buena. Y encima, ¿habéis visto ese que estaba ahí? Uf. Pues sí, eso no te lo discuto. Necesito la videocámara. Madre mía, no veo nada, ¿eh? No veo nada. No sé si habrá camino por aquí. Pero desde luego, si lo hay, no veo nada. Así que, tengo que bajar, ¿verdad? Tengo que bajar. Pues ahora, bajemos. Madre mía, ¿para qué me he esforzado tanto en subir si al final he acabado bajando? Subí y bajé. Subí y bajé. Pues nada. Pues me parece que estoy atrapado, ¿eh? Estoy en un momento muy, muy crítico. Me acaban de quitar la cámara. Y no veo un carajo. ¿Cómo bajo hasta ahí? ¿No puedo simplemente quitar los tablones de madera y bajar? Es que no veo nada, tío. No creo que sea por ahí. No creo que me obliguen a ir por un lugar tan oscuro cuando no veo nada. Imagino que me... Imagino que hasta que recupere la cámara me pedirán ir por sitios luminosos. O me los iluminarán con rayos. A mí me valen ambas cosas. Pues venga, creo que es por aquí, ¿eh? ¿Nani? ¿Vosotros también oís? No, no, no creo que sea en paso. Vale. Tiene que ser por aquí, está muy iluminado. Va, venga. Me pregunto, en el hipotético caso de saber por dónde ir, ¿podría terminar de pasarme el juego todo a oscuras? La verdad es que tengo esa duda, ¿eh? Venga, por aquí se baja. Y tenemos que bajar. No, tío, suéltate. ¿Suéltate? Vale, ahora. Que yo ya sé que está en tus actos reflejos no caer por ningún lado. Pero esta vez tenemos que dejarnos caer. ¡Oh! No me ha molado eso, ¿eh? Anda que como nos venga ahora un tiarraco... Lo que no creo que encontremos son baterías. ¡Uah! ¡Lol! ¡Joe! Otro susto de repente. Y... Ay, ya estoy viendo otro tío ahí. ¿Y ahora qué? ¿Es uno de esos que no te atacan? O... O si me acerco me va a reventar. Pues ni idea. ¡Venga ya! ¡Que tan lejos ha caído la puñetera cámara! Vamos, compañeros. Juntos, unidos, conseguiremos alcanzarla. Mirad, es el luminoso azul. ¿Será la cámara? Ojalá... Ojalá... Nah, no creo. ¿Qué es? ¡Oh, la cámara! Sí, sí, es la cámara. ¡Píllala, tío! Pero que la tienes aquí. ¡Píllala! ¡Píllala, retrasado! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que darle algún botón o algo? ¿En especial? Tío, que tengo la cámara delante y no la cojo. Nada. Le estoy dando todos los botones y no la pillo. Pues nada, no sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ahora, vale. Que podía dar un rodeo. Menos mal. Vale, ya está. Venga. Vaya, por Dios. ¡Oh, diablos! Ya valí. Ya valí. Pero ya valí. Ya valí. Ya me morí. Venga ya. ¿Cómo me pones ahí a tres juntos? Tramposos. Tramposos. Ahora, continuemos. Lo que no sé es por dónde tengo que huir, la verdad. ¡Uy, va! Pero lo estáis viendo, tíos. ¿Tres que van a...? Me ha parecido ver algo en el suelo que... No sé. Oye, ¿y si no les enfoco en ningún momento? A lo mejor es... A lo mejor se cumple la regla de si no miras no está. A ver, déjame comprobarlo, ¿vale? Veamos. A ver. Venga. No los miro. No los miro. Vale, me ataquen igual. Pues no, por el suelo no veo nada. Vale, sigamos huyendo. Pues... Es que ni idea, ¿eh? No sé por dónde huir y no sé ni siquiera por dónde están. Supongo que solo puedo escapar por aquí. Vale, ¡oh! Bueno. Adiós, perdedores. Aunque más perdedor soy yo, ya veréis. Bueno, ya que estamos... Hola, tío. ¿Tú también me atacas? Ah, no sé. No tienes ni brazos. ¡Ah, diablos! ¡Diablos! Me han pillado. No, no me ha... No lo hagas. ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Qué pasa? Que sois unos mamones ¿Para que no, verdad? ¡Oh! ¿En serio? ¿What? ¡Wow! ¿Es cosa mía? ¿O ese tío ha desaparecido de repente? ¡Oh! ¡Casi! Por un momento me he visto escapando de los tres Y digo yo, ¿no se pueden pegar de palos entre ellos en vez de molestarme a mí? ¿En serio? ¿Qué problema tienen conmigo estos tíos? No lo entiendo, de verdad ¿Qué les he hecho? ¿Qué les he hecho para que quieran matarme de esta forma? Este desaparece por arte de magia Vale, me da miedo Pero bueno, al menos es una amenaza menos Llegamos a las duchas Demonios ¡Oh! No puedo subir, ¿no? ¡Ah, pues mira, sí puedo, sí! ¡Hala, corre, 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 corre! ¡Hala! Hasta aquí llegó nuestra pequeña persecución, queridos Yo lo siento mucho Pero Me he escabullido Y cuando digo que lo siento estoy mintiendo Lógicamente, me da igual, ¿vale? Me dais exactamente igual Los tres Es más, me llenaría de júbilo que os murierais Para que no puedo ir Supongo que ya solo queda volver por donde he venido Y encontrar la manera de continuar Por el pasillo Por el que no pude antes El caso es ¿Cómo subo? Ya hemos regresado aquí Pero no sé cómo Volver arriba Vale, tengo una idea Si pudiera Ahora Venga, rápido Sube Su... Salta Diablos Ahora, por aquí Salta Bueno, ahora sí Y de nuevo por este lado Genial, venga Vamos a ahorrar un poquito de batería Que esta rayita me podría servir más adelante Vale Voy a tener que volver a dar el salto ¡Jump! No llego Qué idiota Esta vez no llegaba, lógicamente Pues nada Ya no sé por dónde ir ¿Y ahora? Joder ¿Por dónde es? Tiene que haber otro camino o algo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo actual? Encuentra la forma de llegar a la segunda planta Pues dime cómo Porque yo no lo sé No creo que deba ir por ahí otra vez, ¿no? Sería una locura Bueno, pues nos vamos a duchar un poquito ¡Ah! Qué gusto No miréis, marranos Pues nada Por cierto O es error del juego O la cámara es sumergible Porque si no No me explico cómo ha hecho contacto con el agua Y sigue funcionando Pues nada No sé por dónde Tiene que haber aquí una forma De volver a subir arriba Tal vez... ¿Por aquí? ¡Ah! Pues mira, sí Menos mal Vale, ya lo encontré Venga Busca al padre Martin En el bloque de administración En el bloque de administración En el hipotético caso de que supiera cómo avanzar todo el rato aún sin cámara No sé, no sé Pero en fin De momento Lo que está pasando aquí es que otra vez No ¡No! ¡Otra vez aquí! ¡Ay! ¡Otra vez aquí! ¡Madre de Dios! Estoy en el mismo sitio, ¿no? O no O no es el mismo ¡Y ya! Ahora sí Sí Ya te digo que estoy en el mismo lugar ¡Ay, Dios mío! No me lo creo Era otra batería Guay No Me voy a encontrar aquí Nada en el solo ¡Oh, ahí va! ¡Wow! ¿Es el mismo sitio? No Yo creo que no, ¿eh? A mí no me suena que hubiera esto antes A ver Déjame retroceder un momento ¡Otra vez! ¡Tío, que no paro de caerme! ¡Ah, mira! ¡Se tiene el mismo lugar ahora! ¡Ja! Yo ya no entiendo nada ¡Ay! Yo ya no entiendo nada Este es el vacío ¡SALTA! Vale, ahora sí llegué Ya veo Y volvemos a llegar aquí Y ahora supongo Que tengo que continuar Por este lado Vale, vale Ya lo entiendo Bueno, pues venga Aquí hay que dar un buen salto ¡Y SALTO! ¡Qué buena! Por cierto Creo que cuando salga El Final Fantasy XVI Jugaré El XV no me llamó mucho La atención Pero el XVI sí Tú no me vas a... ¡Dios! ¡Qué feo eres! Se esforzaron Para hacerte parecer tan feo ¡Eh! ¡No sé, amigo! No sé Pero tú eres muy trippy Ya está Vale De lujo Vale ¡Oh! Ah, bueno Pero no está aquí Vale, vale Entonces me da igual Que rompa todas las puertas Que quiera Mientras no me moleste ¡Otra vez! ¡El gordo del demonio! Y lo peor es que por aquí No tengo ninguna escapatoria ¿Verdad? Ah, pues mira, sí ¡Uf! ¿Me salvé? Por aquí he ido Que yo sepa Pasé agachándome No... Por aquí Ah, sí, sí Primero me... Agaché Y luego supongo que pasé por aquí Madre mía Qué mala memoria tengo Pues ala Vamos Ahí está el gordo de nuevo ¡Oh! Vaya Ese momento en el que la fastidias totalmente No me ve No, tío No, si es que no te molestes Y no me estás viendo No me estás viendo ¿En serio? ¿Aún vas a venir? Que no, tío Que no Que no me ves Que no Que te des la vuelta Vamos Que te des la vuelta Ahí estamos Muy bien, venga Ya está, ¿ves? Y todo más fácil, hombre ¿Ves? Muy bien Así me gusta Buen chico ¿Ves como en el fondo sabes ser un buen chico? Ay, es que de verdad Qué revoltoso eres Por cierto, por ahí no hay camino, ¿eh? El tío va a volver aquí ¡Uh! Ahí va No pude pasar a tiempo Pues nada Estoy a tu merced Lo que hacéis es arrancarme la cabeza, ¿verdad? Creo que sí Pues me ha hecho mucha pupa Me ha hecho mucha, mucha pupa Bueno, por ahí ya sabemos que no hay nada Por ahí está el gordo A ver si con un poco de suerte el tío pasa de estar aquí Y camina directamente por allá Porque como venga aquí ahora mismo me revienta, ¿eh? Ah, bueno, no, mira Tengo este sitio donde esconderme Oh, diablos Sí que rompe la puerta, sí Eh, imposible que me vea Imposible que me vea ¿No? Vale, vale Ojo, eh Lo que acojonas este tío, ¿eh? Venga, pírate ya, anda Vale, bueno Vale Bueno, había otra puerta ahí Bueno Pues tú investigarás Que yo mientras Voy aquí A ver ¿Alguna posible batería? Que me haría mucha ilusión tener alguna Sí, perfecto Pues venga, recargo Y la cojo Ya está Genial Venga, vamos Oh, en serio Ya vale Rayos En cuanto vi que la puerta estaba cerrada Supe que había llegado la hora de mi muerte Sí Definitivamente sí Ya te digo yo que sí Ostras Esta vez sí que me ha visto rápido, ¿eh? Oh, eh Qué molesto es este tío De verdad Venga, antes de que pase ¡Uy, va! ¡Cabullo! ¡Me ha hecho el lío de esperarme ahí! ¡Chao! ¡Qué tío! ¿Cuándo he aprendido estas tácticas? Supongo que habrá sido coincidencia Pero, ojo Y anda que me ha asustado Y me querrá hacer la misma ¿Sabes? ¿Qué tío? ¿Me está esperando de verdad? ¡Miradlo! ¡Miradle! ¿Cómo está ahí quieto? ¿En serio me está haciendo la táctica De esperar a que pase? La táctica de finjo que me voy Pero te espero en realidad Va, ahora sí ¡Corre! Me ha visto Pero no pasa nada Abrimos Cerramos ¡No! No me ha dado tiempo a cerrar Demonios Vaya No he conseguido cerrar la puerta a tiempo, amigos Buf A ver, empiezo a romper la puerta Va, ahora no me ve Vale, ya estamos aquí de nuevo Cerramos Ahora el tío vendrá No pasa nada Nos metemos debajo de la mesa Y a esperar Y a esperar Que ahora que lo pienso A lo mejor no es tan buena idea cerrar la puerta Me explico Si el tío la ve abierta A lo mejor Pasa de largo ¿O la abre con más rapidez y se va antes? No sé si se la encuentra cerrada De hecho voy a probar Es una estupidez porque ahora el tío va a estar ya aquí Pero bueno Vaya, no me ha dado tiempo Sabía que esto iba a pasar Lo sabía Ay, qué idiota Es uno de esos momentos en los que me la juego No me la juego Me la juego No me la juego Sabes que si te la juegas Lo más probable es que te va a salir mal Y aún así lo he hecho Vaya En fin Al menos ahora puedo probar mi hipótesis mejor Venga Cuando empiece a romperla Es que puedo caminar La vamos a dejar Pero abierta Vale Y me voy a meter aquí Y Una vez que ya estoy aquí Toca esperarle Así es Le vamos a esperar con calma ¿Vale? No tenemos ninguna prisa Bueno, sí tenemos Pero Hay que jugar bien ¿Vale? Vale Vale, vale Vale Venga chicos A ver si con suerte el plan funciona Vale, sí Ha pasado de largo Le he visto ahí pasar Uy, va Ah, vale Está rompiendo esa Va, genial Venga Ya ha pasado el tío Por aquí había una batería No recuerdo dónde Aquí Venga Guay Ya la tengo Creo que le oigo volver ¿Puede ser? Sí, le oigo volver No puede ser Qué cansino, eh Eso sí que es ser pesado Pero de narices Pues ahora sí que no sé qué hacer A ver Empiezo a romper la puerta Ya está Ya no me va a ver Vale Vale Ah, mira Si por aquí puedo huir y todo Fijaos Bien, bien Pero no quiero irme todavía Necesito esa batería Así que Nada Cuando el tío pase de largo Me cuelo No creo que me vea Antes no ha pasado Vamos tío Pasa Ahí estamos Cuidado No me detente Vale Buena Cógela Ya está Rápido Pilla la batería Joder Pilla no Ahora Corre Hasta luego tío No Esta vez no me pillas No Lo siento tío Esta vez no Lo siento colega Pero no Eso nada Monada Ya no sé por dónde es Hoy va Aquí tenemos compañía Parece que a alguien más Se le ocurrió la idea De ir venir por aquí Aunque a él No le salió También como nosotros Para interactuar Ok Ya está Al final no he podido Ir por el otro lado Espero que no hubiera Nada importante ¿Estás ahí? Sí Yo supongo que te diré La clave Para la casa de Dios Es en el teatro En el teatro En el teatro En el teatro Tienes que ver el filme Así que es donde Me dejé la carta ¿De acuerdo? Vale En el cine Detrás de la luz Y tengo que ver La película De acuerdo ¿Puedo bajar? Parece que sí Prueba final Vale No puedo ir por aquí Menos mal Entonces A ver por dónde Tengo que ir ahora Bueno Y si lo dejo aquí Ya llevo un buen rato Y yo creo que lo vamos A dejar ya ¿No? Sí Me da a mí que sí Sí La vamos a dejar ya Bueno Si queréis estar atentos A mis siguientes novedades Tenéis mi Twitter En la descripción del vídeo Y también mi otro canal De Alinx37 Donde subo cuentos Y cosas relacionadas Con libros Además tengo un canal De Discord Y un cuento publicado En Google Que se llama Soy un zombie Y esta es mi historia Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo